Desde el año 2007 quedó instalado el servicio en la mayor institución médica de la provincia. El diagnóstico de diversas afecciones médicas, su tratamiento y posterior seguimiento constituye en prioridad para el personal médico y técnico que aquí ejercen la medicina. Toda la tecnología que puede tener un centro diagnóstico por imagen, hasta el primer mundo, donde tiene servicios de tomografía, de multicortes, monocortes, mamografía, densitometría, ultrasonido, rayos, es decir, todo lo que permite desde el punto de vista imaginológico llegar al diagnóstico más certero y de mayor calidad de un paciente ante cualquier entidad nosológica. El Centro de Diagnóstico del Hospital Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima de Cienfuegos se ocupa de generar imágenes del interior del cuerpo humano mediante diferentes agentes físicos y otros procederes médicos en los que el respaldo en equipos de alta tecnología se hace indispensable. Las restricciones que impone el bloqueo norteamericano impiden la adquisición de piezas de repuesto y actualizaciones tecnológicas para los mismos. El trabajo fundamental aquí radica primero en el mantenimiento preventivo de los equipos, que como sabemos siempre hay escasez de recursos para darlo, pero se trata al menos de hacerlo elemental, ir alargando la vida del equipo. La otra parte que nos corresponde es el mantenimiento correctivo, ya trabajar contra rotura y siempre tratando de dar soluciones lo más rápidamente posible para evitar las paradas en cuanto a la prestación de servicios a los pacientes. Aquí el bloqueo incluye totalmente directo a los equipos estos porque eso es muy costoso de las piezas y estamos bloqueados. Y aquí gracias a los agineros que tenemos que siempre están ahí en el arreglador aquí, como el cubano inventando para no parar el equipo, es muy importante para no parar el equipo. Muchas veces innovamos, así alargamos la vida, por ejemplo, de los equipos de ARCO-NC con tradición, así hemos hecho con los tomógrafos axial computarizados, con la resonancia. Las piezas originales, hace tiempo no recibimos muchas de ellas, hay equipos que hoy se encuentran fuera de servicio porque no las tenemos y no nos queda otro que tratar de acometer con inventiva, con innovación. Lo principal de este centro de diagnóstico es que funciona con tecnología. Todo es tecnología de últimas generaciones y, por supuesto, por su mantenimiento, lleva más de 17 años formado, necesita piezas de repuesto. Pero bueno, siempre la obra de ingeniería, porque nosotros siempre no decimos que somos nosotros solo los médicos ni la parte tecnológica, hay obras de ingeniería que hay que reconocer y siempre hemos reconocido con su mantenimiento de los equipos, su innovación. Más de 200 pacientes asisten a diario a estas consultas en busca de la atención y diagnóstico médico en la mayor institución.